Solos y abandonados es como se encuentran los artesanos del mercado hidalgo, aseguran que no han podido recuperarse de esta crisis económica causada por la contingencia sanitaria y a pesar de la afluencia de turistas que ya se nota los fines de semana, sus establecimientos siguen totalmente desiertos, incluso varios negociantes han optado por ya no abrir sus locales La verdad es que aquí nos ha ido muy mal arriba, la planta alta nos ha ido muy mal, yo tengo apenas un mes abriéndolo, no teníamos abierto, duramos desde marzo cerrado Nos dieron oportunidad de salir afuera a vender, estábamos al día levantándonos poco a poco, pero esto que nos está haciendo el hippie no está bien porque la verdad ellos tienen muchos locales afuera, ellos rentan, no son de aquí de Guanajuato y nosotros sí somos de aquí de Guanajuato Sí somos nacidos aquí, sí, hay como tres o cuatro locales que unos ya los tuvieron que traspasar porque la verdad no tienen dinero para seguir sobreviviendo y otras personas que no han podido abrir porque no tienen ahora sí que dinero para surtir Estos dos puestos no los han abierto en varios meses, por miedo al coronavirus y por miedo a, y pues no hay ventas, o sea, no tiene caso que abran primero no van a vender y segundo tienen miedo por la pandemia, sí hay varios locales, te fijas que estos no han abierto en dos meses Entonces sí, 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 sí nos ha afectado, sí nos ha afectado, pues a todos, pero o sea, referente a tu comentario de los ambulantes, sí, sí afecta Por menos que sea, sí nos afecta Nos ha ido mal, sí, aquí la mayoría de los comerciantes vamos al día La autoridad nos apoyó en cuestiones de los pagos de plaza Sí hemos tenido también algunos problemas con los vendedores ambulantes porque la gente ya no entra, es un poco más difícil Acerca de los vendedores ambulantes, este, por menos que sea, sí afecta Las ventas han bajado considerablemente Este, por lo mismo de la pandemia, que cierran la circulación Que por cierto, no sé ni por qué la cierran, no he entendido por qué, no sé en qué ayuda al coronavirus Eso, pero bueno, son decisiones de nuestras autoridades Este, nos afecta porque si van a entrar 10 personas, 3 o 4 se quedan ahí comprando Entonces ya nada más entran 6 Entonces notablemente nos ha afectado Con ellos, no, en sí con los comerciantes, no No hemos tenido ningún roce ni en, porque hay algunos compañeros que de aquí también son, son que salen Pero, o sea, las ventas sí se reflejan, o sea, ahí sí nos afecta Pero en sí roce con ellos o algún conflicto, no, para nada En principio, cuentas, no hay ventas Entonces dices, ¿a qué me voy a arriesgar? Con 2, 3 pesos que tengo, me los voy a acabar y me voy a quedar sin el negocio ¿Me voy a morir a la mejor o voy a quedar mal? Entonces sí, por mucho temor la gente no abre Por mucho temor la gente no abre Aunque se endeude en su casa, no tenga deshidro de comerse un pan De no poder pagar el gas, porque no hay la manera económica Porque uno todo lo invierte Si usted me pregunta, señora, ¿cuánto tiene ahorrado? En la primera pandemia, Mónica, ¿qué te dije? 12 mil pesos, señor ¿Y saben qué? En cómprate dos bolillos, en cómprate un queso, tráete un pedacito de carne Todo mínimo ¿Se imaginan? En cuatro meses Va bebiendo la luz, bebiendo el agua Que no, no la iban a cortar, no, no la cortaron Porque tomó hasta ahí la deuda No, pues este año han sido bajísimas Desde que empezó la pandemia, pues todo se fue para atrás Se quedó prácticamente, pues las ventas súper bajas Sí, sí ha habido bastantes Inclusive yo duré casi cerca de cuatro meses sin abrir Cuando estaba en los, cuando estaba pues en rojo la pandemia Pues de todos modos no tenía caso venir porque estaba solísimo Y para qué venir a arriesgarse por unos pesos Pues no Vamos aquí a ver que Dios nos socorre ¿Sí han caído las ventas? Pues mira, las ventas están muy bajas Pero Pues Ahora sí que yo tengo mucha fe Y lo que Dios me quiera socorrer Aquí estoy, en mi trabajo No Solamente los meses que nos Dijo la presidencia que cerraramos Pero hay alguien más No, mira, todos estamos aquí ya Los comerciantes aseguran que el gobierno capitalino Los ha dejado solos en esta contingencia sanitaria Para poder llevar un plato de comida a sus hogares Por lo cual, exigen el apoyo por parte del municipio Para que los permisos de colocarse en las plazas de la capital No sean sustraídos Ya que diciembre es el mes donde se respira esperanza Para poder solventar esta crisis económica Sí necesitamos Este El apoyo De la presidencia para salir Porque si tú te fijas Aquí el mercado está solo No hay venta Está solo No tenemos Ahora sí Vamos al día La verdad Este Sí Nos está perjudicando mucho Tanto afuera Hay muchos locales De artesanías Y aquí adentro ya no hay nada Únicamente Como el Este El hippie decía Que nos estaba cobrando una persona No No nos está cobrando Estamos pagando lo que es Alquiler de De Lo que es Carpa Pagarle electricista Porque nos arregla la luz Y tenemos velador Para que nos cuide nuestras cosas Ahorita no nos No nos dieron permiso Porque supuestamente Nos iban a dar permiso Hasta diciembre Pero ahorita Con lo que nos hicieron Aquí los Los compañeros De la avenida Juárez Este Supuestamente Ya no nos va a dar No nos van a dar permiso Pero la verdad Sí lo necesitamos Porque no hay venta Aquí adentro Si la presidencia Limpiara Todo lo que es La zona centro De todo el ambulantaje Que hay Pues a lo mejor Aquí sí entraría La gente ya Porque antes De aquí Vivíamos Y aquí sacábamos Para todo Y ahorita la verdad No sacamos Para nada Porque la verdad Está muy solo No hay venta Está muy tranquilo Amigo Usted va ahí ¿Qué queda un descontrol? Vácil Ahorita usted va ahí Y les pregunte a ellos Cuánto vendieron O qué venta tienen Y ya tienen de pérdidas 300 pesos Pregúnteme a mí A las 5 de la tarde Si quiera me he hecho la cruz ¿No es competencia Leslea? Tanto los de la comida Los que están aquí afuera Como Más que nada Los del artesanito En parte Pues la pandemia Y pues mala administración También No solamente este año Desde años anteriores Municipios Siempre Cuando es una época De vacaciones O de algún Festival O algo Permite Mucha competencia Desleal Desde el jardín Hasta todas las plazas Entonces pues Como hay tanta gente Afuera ya Vendiendo Pues ya es poca La gente Que viene a comprar Al mercado Lo malo es que No se dan cuenta Que los precios En el mercado Son mejores Que allá afuera Para el sistema De noticias De TV Guanajuato Con imágenes De Víctor García Informó Nancy Rocha No se dan No se dan